Actualmente la Municipalidad de Buenos Aires de Punta Arenas carece de un lugar para depositar los desechos, por lo que las nuevas autoridades trabajan desde ya en un proyecto con ese fin. En el 2013 el Ministerio de Salud cerró el vertedero que tenía el municipio y desde entonces llegaron a un convenio con la Municipalidad de Osa para trasladar los desechos ahí, pagando hasta 50 millones de colones al año. El alcalde José Rojas indicó que en un momento dado se habló de una solución regional, pero ahora podrían descartar esa posibilidad y trabajar en un proyecto cantonal. Para ello se reunieron con el Presidente de la Junta Interventora de Juve Sur, Manuel Herrera, con el fin de hablar del proyecto. Esto porque la Municipalidad de Buenos Aires es la única que podría acceder a los recursos de la Junta. Un proyecto del que esperan concretar costaría alrededor de mil millones de colones. Para ver el tema del financiamiento hay una propuesta de hacer un vertedero regional valorado en 5.600 millones de colones. Nosotros tenemos nuestra propuesta. Nosotros la propuesta es que la Municipalidad de Buenos Aires en Juve Sur es la única municipalidad que está al día con Juve Sur. Entonces queremos tener nuestro propio proyecto, que casi vale mil millones de colones. Por ahí anda el aproximado. Rojas indicó que esperan trabajar en una iniciativa integral, donde se dé continuidad al tratamiento de los desechos. Precisamente con el fin de disminuir la cantidad de basura es que el municipio tiene un programa de reciclaje que está a cargo de la Unidad de Gestión Ambiental Municipal, como medio por el cual se aborda el tema ambiental en acatamiento de la legislación nacional. La intención es todo un proceso, es un proyecto grande, donde tiene que ser un tratamiento de los desechos óleos. Y el tratamiento de los desechos óleos tiene que ver con el reciclaje, la reutilización de algunos materiales y que lo que se vaya realmente a desechar, que sea muy poco. Tenemos experiencias que estamos tomando interesantes de otros cantones, donde podamos educar a la población a reciclar, que es para nosotros fundamental, aprovechar esos recursos y a través de ese proyecto generar nuevos empleos donde gente pueda participar en el tema del reciclado. El jerarca indicó que en el cantón hay suficiente espacio para instalar el lugar de depósito de basura. Lo único es que aún no se ha definido con exactitud lo que se construiría. Lo que pasa es que no hay tiempo para volver a ver a quién es el culpable. Aquí lo que hay que hacer es trabajar a partir de hoy y sacar este problema adelante. Entonces, en el tema de la basura ya estamos trabajando. Hay muchas posibilidades. Buenos Aires es uno de los cantones que dichosamente tiene suficiente espacio donde hacerlo, ¿verdad?, en el sur. En esa iniciativa están de lleno los regidores también, pues precisó que la intención es trabajar unidos para buscar una solución.